Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota Disculpame, Luh, a las callanes, a mi vota va a voler A vos, a mi vota, hola, a mi vota, hola, a mi vota, hola, a mi vota, hola Disculpa, Belum, que tal a la angora, a mi vota va a voler Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota Disculpadme, no, a las que añade A mi votaba a voler A mi votaba a voler A mi votaba a voler Para el tilmos A que votaba a voler Leana y timore a letra a voler Que tajaluja y al volonto A mi votaba a mi votaba a voler A mi votaba a voler Disculpadme, no, a las que añade A mi votaba a voler Disculpadme, no, a las que añade A mi votaba a voler 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 Disculpadme, no, a las que añade A mi votaba a voler A mi votaba a voler A mi votaba a voler Disculpadme, no, a las que añade Disculpadme, no, a las que añade Leana y timore a letra a voler A mi votaba a voler Disculpadme, no, a las que añade Disculpadme, no, a las que añade Disculpadme, no, a las que añade Leana y timore a letra a voler A mi votaba 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 a voler Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota Disculpa miro, a las canyane, a mi volta va a voler